Hola amigos, este es un dato curioso. Dice que el 90% de los frijoles que consumen en El Salvador provienen de Estados Unidos, Nicaragua e Itopía. Lo que yo me pregunto es de que pues aquí en Estados Unidos muchos frijoles dicen que vienen de El Salvador y la gente los busca, ¿verdad? Habría que ver si simplemente le cambian la etiqueta y los frijoles pues no son de allá. Habría que averiguar esto porque si ellos importan un 90% de frijoles, ¿quiere decir que se consume el 10% de frijoles en El Salvador o ese 10% lo manda para acá? O manda todo para acá y compran para ellos de otro lado. Que alguien me conteste esta incógnita. Gracias. Gracias. Gracias.